El Tipe... El Tipe... El Tipe... ¡Adiós, cariño! ¿Pueden de estar los otros favoritos? Aquí, en la tía... ¡Pítan! ¡Pítanos! ¡Pítanos! ¡Pítanos en los distintos habitantes! ¡Pámonos, Dios! ¡Adiós, Dios! ¡Salta a Épil! ¡Salto a Pérez! Vamos, uno, dos, tres Eso Ustedes conceden sus estadismos Jugados Jugados Un equipazo en esta zona Y mínimamente no nos volvieron Vamos, ahí Eso, va, que van a ocupar Ustedes veganle Ustedes veganle Es una final para ustedes Porque pueden ser partidos Vamos, cabrón, cabrón Así es, va ¿Qué va a quemar ustedes, ven? Eso Vamos Ay, qué bonito ¿Vas a hacer? Es bien, ¿verdad? 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 Cuando se casen en mi suena Con sus sueños es consigo Vamos, ponme así Yo le estoy Oye, ya, ya, ya move Ya move esta niña quiere un choclo quiere un choclo pero le van a dar un elote si, vueltas es una el último balón eh, te gusta mucho cuanto falta para que juguemos? tu huevo a ver, tu huevo wey no quieres jugar otra vez wey? no te íbamos a jugar otra vez no ojalá, que te dijo? el señor? ah pues dile que te cumpla lo que te dijo ay vamos a tirar los dedos el señor 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 carol carol te amo te amo ay no saludo a los l briquillo el señor La selección de los trikis de fútbol. El trikis mayor, le presento el trikis mayor. ¡Vamos un poquito! ¡Golazo! Si, pregunto yo, ¿aguantará medio tiempo? Sí, ¿verdad? A ver. ¡Vamos, vamos, muchachos! Perdónenme si te hago sentir. Perdónenme si te hago sentir. Pero es que no está en la espada. Pero es que no está en la espada. ¡Golazo! 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 Uno siquiera Hay que quitarse el cero Perdona si te canso Perdona si te digo yo ¿Cómo decirle que amo, que amo, amo? No puedo no No puedo olvidar el pasado No te aprendes No te aferres A mí imposible Ya no te hagas No te hagas más daño Eso es, vamos, vamos, muchachos, muchachos Eso es, acuerde Eso es de aprender, eso es de aprender Tú pensabas que no puedo quedar Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Yo seguí con Guizapas, ¿verdad? No te lo puse, Guizapas Kevin, ¿con quién siguen a jugar? ¿Con quién siguen a jugar? El siguiente partido La castilla contra Guizapas ¿Con quién siguen a jugar, güey? ¿Con quién siguen a jugar? Ya me lesioné ¿Ya vas a jugar? Ya no puedo probar La verdad no juego mucho, güey No el armo, no el armo Bueno, sí el armo, güey, pero Es que estoy en otro nivel, güey Buen partido, se espera No el armo, no el armo, güey, pero Que me enseñó A un minado Cuidado, cuidado Si tú quieres seré ¡Braso! Olvidar el pasado No te aferres No te aferres A mí no sé ¡Vamos, vamos, vamos! Que no te hagas Que me hagas más daño ¡Braso! ¡Qué golazo! ¡No es que me peguen! ¡Estos, estos ratones, hombre! ¡El equipo de la R! ¡Los ratones! ¡Los ratones! ¡Ah! ¡No vamos! ¡Los ratones! ¡No vamos! ¡No vamos! ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Quién va a tres? ¿Quién va a tres? ¿Van tres güey? No te he creado güey. ¡A su vector técnico! ¡A Jesús! ¡Solta! ¡Solta los dos! ¡Solta los dos! ¿Está bien? ¡No hay nada! ¡No se puede, no se puede! Ya lo dicen... ¡Ah! ¡Atom! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Puedo toques! ¡Puedo toques! ¡Papá, venganme, rapiditos! ¡Este está en el track! ¡Cuál es el equipo! ¡Cuál es el equipo! ¡A tu pensamiento es ... Están haciendo el cero de los mandones. ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Saludos a Chiapas! ¡Tienes saludo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la cancha!